Se viene ahora el equipo de defensor con Juan del sobre la punta derecha El 14 que toca su primera pelota, descarga más atrás, ahora para la posición de Barrios En corto se la deja el Tata González, la tiene 15, juega nuevamente con Barrios Finalmente el Ocampo, Ocampo que mete el centro, rebota allí en Adrián Villa Le que va quedando nuevamente Ocampo, más atrás ahora para la posición de Santana Este va jugando con Barrios, Barrios ahora sí con Ocampo, se viene el defensor dentro del área La tiene Ocampo, peligro, el pase atrás y está Juan del... ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor el juvenil Maximiliano Juárez El recién ingresado con la 14 en la espalda tras una linda jugada Colectiva del equipo Violeta, tocaron sobre la punta derecha Y Ocampo, le rinden los cambios a Rocco Ocampo sobre la punta derecha, avanzó, se metió al área Y descargó atrás a la altura del punto penal Funtomay a cielo para el 14 que puso la cara interna De botín derecho para mandarla a guardar Para poner la apertura en el escorro Veinticuatro minutos de este segundo tiempo Defensorino Rample a cielo del charruda ¡Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país! Cambios que cambian porque Ocampo había ingresado recién al campo de juego Hacía un minuto La jugada que aparece por la derecha, por el sector izquierdo donde marca Rampla Por ahí una gran distracción, un gran agujero dejó la zona defensiva del conjunto Pica Piedra El centro al medio del área y apareció el otro que había ingresado hace instantes Juan Belt para anotar el tanto de apertura, gana defensor aquí en el charrúa Y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y también por Facebook La buscaba Vidal en ofensiva, ahora la pelota que se pierde por línea de fondo Va a ser saque de meta para defensor, creo que no va más para el Coto Correa me parece Se sintió el salario capitán del conjunto Violeta, se para el encuentro Me parece que el gemelo izquierdo le pasó factura al número 2 de defensor Se para el partido, atiende en el capital Violeta Gonzalo fue el primer gol de Maximiliano Juan Belsen en el campeonato Primer gol en primera división Cotterráneo el 14 me parece ¿Ah, sí? De Sarandí, sí ¿Duranense el hombre? De Sarandí, del pueblo de JR Del pueblo de JR Muy bien Bueno, invítelo un día a la Marañada Lo decíamos en el primer tiempo, tenía problemas por el sector izquierdo del conjunto de Rampla Estaba muy cansado Germán Gabriel y por ahí llegó el gol justamente Está que no puede más, el lateral por izquierda Germán Gabriel, desde el primer tiempo de los 40 Por eso ya es lo que decíamos